¡Muy buenas hijos del mal! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis muy bien y aquí parece en España que ha llegado el invierno ahora. Estábamos en diciembre en manga corta y sudando como si fuera verano y ahora ha llegado el invierno. Pues bueno, pues nada, a disfrutar del invierno. Pero antes de empezar el vídeo, deciros que vaya noticia de Hogwarts Legacy y lo que se ha filtrado. Ojo, no voy a hacer ningún spoiler porque realmente no aparece ningún spoiler, pero sí que te deja ver lo que está por llegar y va a ser un juegazo. Así que chicos, dentro vídeo. Se filtran una cantidad de imágenes y detalles de Hogwarts Legacy. Mapa, duración y mucho más. Bueno, brutal lo que se ha enseñado o lo que se ha filtrado o lo que se ha dejado filtrar. Porque ya sabéis que estas cosas no pasan por casualidad. Al final, el propio estudio incluso a veces quiere mostrar cosas del juego de forma no oficial, extraoficial. Y se ha mostrado cositas del libro de arte que no sé qué estáis esperando para no ir a comprarlo. Está en Amazon. Es brutal cómo se ve todo el tema de las bestias que aparecen, que aún no habéis visto y aparecen en el libro. No puedo poner imágenes porque obviamente YouTube me funa, me cruje, me destroza. Entonces, si buscáis un poquito por Google, os aparecerá un poquito de algunas imágenes sobre el libro, el libro de arte, ¿no? Que es una pasada. Ya os digo, está en Amazon. Y si os mola el tema del mundo de Harry Potter, de Hogwarts y tal, es una pasada del libro, ¿vale? Una pasada del libro muy bien detallado. El tema de los personajes, las bestias, los paisajes, alguna parte de historia. Y bueno, también se ha filtrado lo que va a durar la historia principal. Ojo, historia principal, ¿vale? Yo no estoy hablando del juego al completo. La historia principal va a durar aproximadamente, y digo aproximadamente porque ya sabéis que nada más a empezar el juego, estaremos atontados viendo cualquier tipo de cosa del juego, que es el paisaje, buscando secretos. Que ya ha dicho el estudio, que hay muchísimos secretos en el castillo de Hogwarts y en su alrededor. Y ya os digo que el mundo abierto de Hogwarts Legacy es bastante grande, muy bien detallado, es una delicia. Y ya os puede no molar Harry Potter, pero la evidencia es que este va a ser un gran juego. Y es que se está viendo, no solamente por lo que dicen los artículos. Es que también la gente que lo espera lo está viendo con lupa, y ya sabéis cómo somos. Cuando tenemos el hype por las nubes, estamos ahí investigando si el juego vale la pena o no vale la pena. Y en este caso, el juego es una delicia. No solamente visual, sino que además tiene pinta de que la historia será muy interesante. La historia principal va a durar 35 horas aproximadamente. Y si queréis completar el juego al 100%, son aproximadamente unas 75 horas. Está muy bien para ser un juego single player, para disfrutarlo tranquilamente ahora en tu salón, o en tu cama tirado, con tu gran tele. La cuestión que está muy bien, yo creo que 35 a la principal y 75 completarlo al 100%. Ya sabéis que hay misiones secundarias muy divertidas. Hay misiones secundarias de recados, de indagar secretos, de encontrar mazmorras y matar según qué jefes. Aparte de eso, que no es poco, no es poco, ya sabemos cuántos espacios tendremos nada más empezar la aventura. Serán cuatro, básicamente cuatro, para poder disfrutar de las cuatro casas que tiene Hogwarts Legacy. Si os toca Slytherin, diréis, vale, Slytherin, pero yo también quiero ver la casa de los otros. Bueno, pues ahí tenéis tres huecos más, vale, serán cuatro. Luego tendréis cinco huecos para guardado automático, vale, y hasta diez de forma manual. Y ojo, ojo, muy importante. Me diréis, bueno, el Basurge, pero si me toca según qué casa, tendré la misma historia que los demás. Vale, aquí hay que matizar, es decir, la historia principal es la misma, vale. Pero sí que es verdad que hay matices que será un poco diferente. Incluso las misiones secundarias también serán un poco diferentes. Por ejemplo, la casa de Slytherin quizá podrá ver antes Azkaban, vale. Van por ahí los tiros, dependiendo de qué casa podrá disfrutar de una escena u otra o de alguna misión secundaria antes que la otra casa y quizá algunos cambios. Obviamente, cada casa es diferente y cada casa tiene su estado visual muy diferente, que de hecho ya se ha mostrado en las imágenes de los vídeos, de los trailers, que son muy guapas, están muy bien recreadas todas las casas, el ambiente, todo es, bueno, va a ser muy, 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 muy grande este juego. Quizá el mayor juego ambientado en Hogwarts de la historia. Ya sabéis que salieron otros juegos de Harry Potter, pero en este caso no va centrado en Harry Potter, es totalmente diferente. Sí que es verdad que aparecen, pues, personajes, que sí, el tatarabuelo de Sirius Black, que sí aparece una profesora que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, hay que esperar a que salga el juego. Ya sabéis que el día 7 lo tenemos aquí. Los que lo hemos reservado estamos como niños, estamos como niños. Los que no lo tenéis reservado, ya os digo, si no os mola el mundo de Harry Potter, no os preocupéis. Aquí va de magia, va de historias, es una aventura y creo que hacía ya tiempo que apetece una aventura, ¿no? Así que es verdad que van a salir juegos muy buenos, pero una aventura con ese toque mágico a mí me chifla. Me chifla, así que nada, chicos, ya sabéis, se viene un gran juego, se viene un gran juego. Las filtraciones de Escuadrón Suicida, ya sabéis, el juego de Rocksteady, los mismos que hicieron la saga de Batman Arkham, Arkham Asylum, Arkham Knight, ojo, no Origin, he visto ya por ahí artículos diciendo Batman Origin, y Batman Origin no era de Rocksteady, hay que aclararlo, ¿vale? Hay que aclararlo, es un gran juego, pero no es de Rocksteady. La cuestión, que lo que ha salido, lo que se ha filtrado es mentira. En ningún momento el juego tiene esos servicios que aparecen en juegos como Ubisoft, en Assassin's Creed, en Call of Duty, que son juegos que tienen servicios, pues, de tienda, bajo pago, pases de batalla y mil historias para sacarte los cuartos. Bueno, pues Rocksteady lo ha desmentido, en este caso, ex desarrolladores, pero bueno, formaban parte o formaban parte en ese momento de la creación del juego de Rocksteady, y he dicho que no, que está manipulado y que realmente el juego no lo trae. Bueno, yo os digo una cosa, os digo una cosa, ¿os acordáis de Call of Duty Protocol? Lo bien que le ha ido, le ha ido fenomenal, así va, un patacazo brutal en ventas. Bueno, pues dijeron que no, que Call of Duty Protocol no tenía en ningún momento, ningún pase de batalla creado, que realmente iba a ser como todo cosméticos, que realmente no había contenido hecho para enero, febrero, marzo y lo que sea, y no, todo era mentira, ya estaba todo muy manipulado para sacar los cuartos a la gente. Que si un pase de batalla para ver cómo muere tu personaje de diferente manera, ¡guau! ¡Qué pasada! ¡Qué ingenioso! Y al final pasa lo que pasa, ¿no? Que no llega ni a los 2 millones de ventas. Bueno, la cuestión, que ya sabéis que el juego nuevo de Rocksteady, de momento, es falso lo que dice, o lo que se ha mostrado, ¿vale? No es un juego de servicios. Bueno, ya os digo, hay que esperar. Yo hasta que no lo vea, no me lo creo. Ojito a esto, Modern Warfare 2 retrasaría la llegada de su segunda temporada, también, obviamente, el Warzone 2.0. Ya sabéis que la temporada nueva empezaba el 1 de febrero, y ya se está hablando que lo van a retrasar hasta el 15 de febrero. Y me diréis, pero Basurs, ¿qué ha pasado? Diréis esto, ¿por qué es? ¿Por qué pasa estas cosas en el mundo? Bueno, la cuestión es, básicamente, porque ya sabéis que la implementación de Warzone 2.0 no ha tenido esa acogida que se esperaba. Ha tenido un bajón en jugadores, a pesar de que, por ejemplo, el Fortnite sí se ha mantenido, el Warzone 2.0 ha pegado un bajón, y se están diciendo que, bueno, que ya ha pasado la moda de los Battle Royale y tal. Nada ha pasado la moda de los Battle Royale, ¿vale? Lo que pasa es que, si tú me sacas un juego roto, ¿qué queréis? Un juego lleno de chetos, de trampas, ¿qué queréis? Yo soy uno de los que jugaba muchísimo al primer Warzone, ¿y qué pasó? Que dejé de jugarlo porque estaba minado de chetos. Estaba minado de hackers. Era jugar y enfadarte. De hecho, yo tengo un vídeo por ahí que, bueno, que me hierve la sangre. Hice un vídeo en su momento sobre la cantidad de hackers que hay de tramposos con Warhack jugando al Warzone. Entonces, yo dejé de jugar. Y como yo, muchísima gente igual dejaron de jugar. Cuando me tiraron de Warzone 2.0, fue un desastre. Lo mismo, no solamente que había muchos más fallos que antes, es que además había muchos más hacks que antes. ¿Y qué ha dicho Activision? No ha hecho nada. A mí era para otro lado. ¿Pues qué queréis ahora? ¿Que todo el mundo juegue a vuestro juego? Pues no, la gente se ha cansado. Yo, por ejemplo, estoy jugando al multijugador de Modern Warfare 2. Lo estoy jugando, lo estoy disfrutando muchísimo. ¿Y qué he hecho para evitar no jugar con tramposos o con los menos posibles? Tuve que irme al menú de Xbox, irme a Configuración y eliminar el juego cruzado. Que de hecho, el juego Modern Warfare 2 no lo trae por defecto en Xbox. Sí que lo trae en PlayStation y en PC, creo. Pero no lo trae en Xbox. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que ir a Configuración, directamente tienes que capar toda la plataforma, toda la consola la tienes que capar para que no juegue con gente de PC o de PlayStation 5. Y de esa forma, evito poder encontrarme hacks. Juego solamente con gente que tiene la Xbox. Y así tengo que jugar. Nada mucho más en contrapartidas, el pin es mucho más alto, sí. Pero evito jugar con tramposos. Y la gente se ha cansado. Entonces, pues es lo que hay. Entonces, ahora se dice, pues eso, que van a retrasarlo y tal. Bueno, pues tenéis que empezar por lo principal. Alegrar los malditos fallos, expulsar y banear de forma permanente a los que usen hacks. Da igual el nivel que tenga, si están en 250 o da igual el prestigio que tengan. La cuestión, que si usan chetos, a la puta calle. Y punto. Interesante noticia. Ubisoft París hará una huelga la próxima semana para pedir mejoras en las condiciones laborales. Muy bien, me parece perfecto. El sindicato de Ubisoft París ha estallado. Ha dicho que a raíz de las declaraciones de Guillemot, que de hecho culpa a los empleados de lo mal que va la compañía. Hay que tener jeta y cara, más cara que espalda hay que tener. Y han dicho, sí Guillemot, nuestra pelota está en nuestro tejado. En plan, que la culpa será nuestra, pero quien tiene la pasta eres tú. Quien se queda en la pasta eres tú. Y bueno, entonces ya da a entender que pagan poco y mal. Pagan poco y pagan mal. Unas condiciones muy precarias. Me parece muy bien, me parece muy bien. Ubisoft, Guillemot, tío, baja de la luna, ¿vale? Y pon los pies en el suelo y arregla tu empresa, arregla tu casa porque se está desmoronando, se está cayendo. Y es una pena porque Ubisoft en su tiempo fue muy grande y ahora mismo aquello... Bueno, esto es un barco a la deriva que este año no sé a dónde vamos a ir. Mira, pinta muy mal y seguramente los juegos que vayan a salir a partir de ahora, mucho cuidado, y esto es una advertencia, cuidado con los juegos que salgan a partir de ahora de Ubisoft porque pueden salir aún más rotos que antes. Ya sabéis que están recortando un montón de cosas y no pinta nada bien, ¿eh? No pinta nada bien. Y hasta aquí, chicos, la noticia de hoy. Hasta aquí la noticia de hoy, la más así de salseo, más interesante ha sido sobre todo la de Howard Legacy. Y nada, a ver qué nos espera mañana. Y ya falta poquito para que salga el Monster Hunter Rise en Game Pass y también para que salga ese evento el día 25. Y bueno, a ver qué sorpresa nos encontramos. Pero estoy viendo noticias de retrasos sin parar de Starfield y puede ser que al final sí que se retrase, ¿no? Bueno, ya sabéis que hay muchas malas lenguas, pero habrá que esperar. Así que nada, chicos, un abrazo enorme, abrigaros si estáis en España, si no estáis en España, si estáis en Latinoamérica y tenéis un buen tiempo, disfrutarlo, ¿vale? Disfrutarlo, ese buen tiempo. Y nada, chicos, un abrazo enorme, ¿vale? También a toda Latinoamérica, también un abrazo enorme por estar ahí, por apoyando siempre igual que los españoles. Muy bien, ¿vale? Un montón, somos todos muy grandes. Un abrazo enorme, chicos. Chao. Chao.